... Se realizó en la sede de la Universidad Atlántida Argentina un seminario de formación en Derechos Humanos y Subjetividad denominado Justicia y Memoria en el Trabajo Profesional. Fue organizado por el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, Fernando Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con quienes además la Universidad rubricó una carta de intención.